Este jueves 5 de marzo de 2020 se conmemora en la ciudad de Maracay 319 años de su fundación como parroquia. Para esto está dispuesta toda una programación de celebración que vamos a consultar con el Padre Jesús Díaz, párroco de la Catedral de la Ciudad Jardín de Venezuela, para comentar entonces cuáles serán estas actividades previstas. Sí, bueno, por supuesto tenemos la gran celebración de los 319 años de la ciudad de Maracay. Cabe resaltar que se celebra la fundación de la ciudad porque fue el decreto de elevación a parroquia eclesiástica. Por eso tenemos un lema que dice Maracay nació de la fe, porque así como la mayor parte de todas las ciudades de Venezuela, se decretaban ciudad en el momento en el cual eran elevadas a parroquia eclesiástica, por la autoridad eclesiástica que emitía el decreto de fundación. Ciertamente, bueno, la actividad central va a girar en torno a la Catedral de Maracay, la cual tenemos prevista una misa a las 11 de la mañana, presidida por nuestro obispo Monseñor Enrique Parrabano, obispo de la diócesis de Maracay, donde, bueno, vamos a tener un homenaje especial a la ciudad de Maracay. Por supuesto, también, bueno, las actividades se extienden hasta el 19 de marzo, que es el patrono de la ciudad de Maracay, San José. Iniciamos todo un programa de actividades religiosas en nuestra catedral. Entre ellas hemos hecho unas visitas previas a los colegios de la ciudad porque queremos resaltar la imagen de San José como patrono. Queremos que las nuevas generaciones tengan presente la identidad que representa San José para nosotros como maracayeros, ¿no? Que con el paso del tiempo, bueno, se han ido perdiendo estas tradiciones. Y una de las tareas que, bueno, nos hemos propuesto para este año es precisamente rescatar estas tradiciones. Nuestro programa de actividades culmina el día 19 de marzo, cuando es el día de San José, tenemos previsto una procesión desde el Santuario de la Madre María de San José hasta acá a la Catedral a las 9 de la mañana. Y luego, finalmente, la Eucaristía a las 10 de la mañana presidida por nuestro obispo de Maracay, Monseñor Enrique Parrabán. Por eso les invitamos a que nos acompañen a todas estas actividades que inician desde el día jueves con esta solemnidad, pues, del día de Maracay hasta la solemnidad de San José, patrono de Maracay, también de nuestra diócesis, ¿no? Madre, el mensaje en este aniversario de Maracay a los maracayeros en torno a la evolución de la ciudad y la situación nacional del país, la parte económica. Bueno, yo pienso que una de las cosas que debemos nosotros hacer énfasis al celebrar el aniversario de Maracay es a tomar conciencia de querer y cuidar a nuestra ciudad. Por ejemplo, nuestra Catedral de Maracay ha sido restaurada en su fachada y, bueno, podemos apreciar de que no tenemos un mes que se hayan terminado los trabajos y ya inclusive, bueno, hay partes que están ya sucias, ¿no? Esto hace ver de que nosotros como que no amamos el trabajo que se realiza en función de mantener los espacios, ¿no? Yo pienso que celebrar estos 319 años debe llamarnos a la reflexión de que a pesar de la situación del país, de cómo estemos nosotros en nuestro estado de ánimo, nuestros problemas personales que podamos tener, debemos unirnos como maracayeros, ¿no? O sea, todos somos maracayeros. Todos tenemos nuestra propia identidad como parte de esta ciudad, como hijos de esta ciudad, indistintamente de nuestro color político. Por lo tanto, nosotros debemos querer y amar a nuestra ciudad y, bueno, por supuesto, valorar también los espacios públicos. Muchísimas gracias. Es el Padre Jesús Díaz, párroco de la Catedral de la Ciudad de Maracay, que nos comentaba entonces las actividades que van a realizar en el marco del 319 aniversario de la Fundación como Parroquia Eclesiástica de Maracay, así como también la celebración del Día de San José. Son dos celebraciones que se van a unir en una serie de actividades religiosas que culminarán, por supuesto, el día 19 de marzo. También señalaba un mensaje de conciencia ciudadana a todos los maracayeros para cuidar y apreciar lo que tiene la ciudad y poder de esa manera conseguir la evolución como espacio social. En la información que manejamos en el estado de Uruguay, en la Cámara de Osma Linares, se reportó Regnaldo Campins para VPI TV.